Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores lijadoras de banda 2021, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la lijadora de banda Black & Decker KA900EQS. Para aquellos que quieran pulir todas las superficies de difícil acceso, presentamos aquí la lijadora de banda KA900EQS, que proviene de la marca Black & Decker. La gran ventaja que ofrece es que puedes usarlo en múltiples materiales, en particular se puede incitar la madera, el metal y también la cerámica. Por lo tanto entendemos de inmediato que se trata de un dispositivo versátil, además muestra un comportamiento en el lijado de piezas en relieve o todas las superficies redondeadas. Además nunca tendrán que preocuparse por deshacerse del polvo en el espacio de trabajo, de hecho el KA900EQS gracias a su acción ciclónica lo cuida de forma eficaz. Asimismo emite una potencia de 350 vatios, además puede adaptarse libremente a la velocidad de la correa de acuerdo con sus diferentes necesidades, entre 900 y 1400 RPM. Además el dispositivo se entrega con un juego de cintas abrasivas de referencia X33466. Como es habitual en Top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la alijadora de banda Bosch BBS75AE Edición Z. El Bosch Edición Z tiene un motor de 750 vatios y se conecta a una toma corriente de 240 voltios, esto es más que suficiente para trabajos grandes. Además este dispositivo de cinta es versátil, está diseñado principalmente para uso en estaciones fijas. Tenga en cuenta que permite dos posiciones de fijación, vertical y horizontalmente, pero también puede utilizarlo como lijadora de banda portátil. De hecho esta última función le será de gran utilidad para lijar superficies planas y grandes, en particular el tablero de la mesa. Además su banda se mantiene en una buena posición, gracias a un sistema de centrado automático, entonces se beneficiará de una lija eficiente. Una de las mejores lijadoras de banda de su generación, esta Bosch le permite trabajar con limpieza, al tiempo que ofrece una buena visibilidad. De hecho su carcasa de microfiltro almacena directamente el polvo, sin embargo este último tiene una capacidad de almacenamiento bastante baja. En segundo lugar seleccionamos la lijadora de banda Makita 9403. Si deseas renovar su parquet, la Makita 9403 es la lijadora de banda más adecuada para este propósito. Sin embargo es famosa por sus notables actuaciones, esto la coloca en una buena posición para ser la mejor lijadora de banda del 2021. Esta lijadora incorpora una carcasa de aluminio y un sistema de extracción de polvo, además se entrega con una bolsa para el polvo y un adaptador que permite conectarlo a una aspiradora inalámbrica. El motor de esta máquina tiene una potencia de 1200 vatios, es particularmente adecuado para un uso intensivo. Además el fabricante tuvo la genial idea de reducir el peso del dispositivo a 5,7 kilos y colocar la salida del cable en la parte superior del asa. Estos son detalles que se han pensado cuidadosamente para brindarle lo último en manejo. Además Makita ofrece una mejor calidad de precisión al lijar paredes al ras. Esto es posible gracias a la ausencia de desplazamiento lateral, el pequeño inconveniente que notamos es que no tiene adaptador para su enchufe inglés. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el Grindr Angel TC-US400. La investigación y diversas opiniones de los consumidores han ayudado a posicionar esta moladora en gel como la mejor lijadora de banda del 2021. De hecho, esta TC-US400 es un dispositivo de uso general que integra una función de pulido de banda y de disco. Esto le permite ofrecer mejores resultados en la fabricación de modelos o en la reinvención de ángulos rugosos en la carpintería. Asimismo, esta moladora está equipada con un motor eléctrico que entrega una potencia de 375 vatios, con una velocidad de relante de 1450 RPM. Por lo tanto, le asegura un resultado óptimo en términos de precisión. Además, sus cuatro pies de goma tienen la función de amortiguar todas las vibraciones. Esto evita que sufran golpes y ruidos innecesarios. Además, la moladora TC-US400 tiene un tope de ángulo que se puede inclinar continuamente de menos 60 grados a más 60 grados. Como resultado, podrá colocarlo con precisión desde todos los ángulos para una comodidad incomparable. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión, dale like, suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao.